Darle a tu cuerpo alegría cacarena Que tu cuerpo es pa darle alegría cosa buena Darle a tu cuerpo alegría cacarena Eeeeeee Caca pa todos Aaaaaay Muy buenas gente bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo el juego de la caquita Tenemos que hacernos caca encima de la gente Y para ello somos este Señor así tan cuadrado de como de minecraft Y aquí hay comidas que parece ser que son como mejoras que necesitamos dinero ahora mismo no tenemos La hamburguesa te da 3 vidas más, por ejemplo, el burrito te alarga la duración de la caca Y luego tenemos las metas, que son estas que veis aquí, por ejemplo, 3 toilet pappers Ah, vale, hay que manchar 3 papeles del baño, hacer un 10 por del combo, 20.000 de puntuación Y arruinar a 5 personas que estén comiendo, cenando Y luego tenemos los secretos estos, que esto no sé si lo voy a hacer, si sale, sale, abolea Y ya está, vamos a darle a ver de qué va, es mi primera vez, eh Tenemos la terraza aquí, y hay gente muy feliz Pues lo siento mucho, pero voy a tirar una caca encima Vamos a darle lo más potente que podamos, a ver ¡Hola, que caca va! ¡Caquita! ¡Hola! ¡Uy, qué tío más fuerte! ¡Toma, caca para ti! ¡Hola! ¡Me gusta tu música! ¡Toma, caca! ¡Caquita para todos! ¡Ahora, ahora, ahora, a ver qué queréis! ¡Caca, toma, toma, caca! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Qué puntuación he tenido! ¡Verdad, caca de puntuación! Hola, señores, discúlpenme, ¿podría acompañarles en la mesa? No, está ocupado ¡Caca! ¡Caca! Vale, vale, por lo visto no nos podemos parar a hacer el tonto Porque si no se acaba la partida ¡Caca va! ¡Hola! ¿Qué estáis cenando? Me gusta vuestra comidita ¡Hola! ¡Uy, qué rica pizza! No es una pizza, pero bueno Y ese huevo frito para mí ¡Fuera! Aquí no ceda nadie ¡Toma, caca! ¡De la vaca! ¡Caca va! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! Ya estoy aquí para fastidiaros la tarde ¡Olé! No me gusta esa canción ¡Era una caca! ¡10 combo! Vale, he completado una meta ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¿Dónde está la gente? ¿Por qué se van todos? ¡Tú ven aquí! ¡Amigo, te necesito! ¡Te ocupo! ¡No huyas! ¿Pero por qué huyas de mí? ¡Aaah! ¿Por qué huyes? Vale, solo hemos completado este reto ¿Dónde están los tres papeles del baño? Consiste en no dejarlo mucho tiempo sin fastidiar a gente ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Adiós, amigo! Os he fastidiado la velada, ¿eh? Pero es que se van todos ¡No vayáis, amigo! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho a la meta! ¡Corre, ven aquí! ¡No huyas! ¡No huyas, cariño! ¡No huyas! Yo solo quería ser, amigo Porque tengo esta cara de sonriente Si estoy llorando Bien, ya tenemos dos metitas Superar el 20.000 de puntuación va a estar complicado Y los papeles los sigo sin ver Así que, por cierto, tengo que comprar ahora mejoras ¡Hola, amigos! ¡Toma, cómo estás tú! La clave es que no se dé cuenta nadie De que estoy aquí haciendo cacas ¿Dónde pueden estar los papeles de periódico? ¿Es un papel de periódico? No, ¿verdad? ¡Amigos! ¡Sí, los papeles de periódico! No lo veo No lo entiendo ¡No! ¡18.000! ¡Casi lo supero! ¡Hola! Soy Donald Trump Y hoy os voy a dar un discurso Sobre cómo hacer una caca de muro Tenemos dos billetitos Dos dólares A ver, ¿qué podemos comprar? Creo que voy a comprar el burrito Ahora mis suscriptores mexicanos La leche Para que no me digan que no he comprado leche ¡Dale, papu! Y si caigo encima del autobús, ¿qué pasa? ¡Hola, hola! ¡Qué estrella el autobús! ¡Corre, corre, corre! ¡Cajita! ¡Hola, amigos! Soy vuestra peor pesadilla ¡Hola! ¡Pero no os huyáis de mí! ¡Qué solo quiero hacer amigos! ¡Hola! Pero que se ha ido todo el mundo Nadie me quiere ¿Pero por qué? ¿Soy racistas de caca? ¡Menuda caca de canción! ¡No me gusta! ¡Me comí una salchicaca! ¡Me comí una salchicaca! ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! ¡No he superado los 20.000 de puntuación! Solo me faltan los papeles ¡Que no los encuentro! ¡Al camión de la caca! ¡Y si le doy al camión de la caca! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Un secreto! ¡Un secreto! ¡No sé cómo! ¡Pero he encontrado un secreto! ¡Vale! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? ¡Mmm! ¡Deliciosa la comida, eh! ¡No huyáis! ¡Compañeros! ¡Venid, venid, venid, venid! ¡No, no, 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 no! ¡La que he liado aquí! ¡Madre mía! ¡Cómo venga la policía! ¡Nadie me quiere otra vez! ¡Han ido todos! ¡Han ido todos! ¡Eh! ¡Otro secreto! ¡Qué buena! ¡Toma, liada! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡El camión de la caca! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Yo me he cargado a gente con el cam... ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡No! ¡Eh! ¡Aquí está el papil! ¡Vale, que está escondido! ¡Ya está, ya está! ¡No, no! ¡Me faltan dos! ¡Disculpe, señor! ¿Sabes por dónde se va el lago Titicaca? ¡¿Cómo que no?! ¡¿Cómo que no?! ¡Aquí está! ¡Hola, amigos del autobús! ¡No os vais a ir de ningún lado! ¡Qué vacaciones! ¡Un papel! ¡Un papel! ¿Y cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¡No! ¡No puedo cogerlo! ¡Ah, vale! Creo que... Ya sé cómo puedo cogerlo. Con el salto grande ese. ¡Higer Jump! Con el Cotton Candy este... Deberíamos de poder comprarlo. ¡Uy, hola! ¡Hola, tú! ¡A todo mundo fuera! ¡Estás tú parada! ¿Y el otro puede estar... La otra caca puede estar debajo del otro toldo? ¡A ver, caca! ¡Coge el papel! ¡Papel! ¡Bien! ¡Vale! Tenemos dos papeles. ¿Dónde estará el otro? ¡Adiós! ¡Salto muy alto ahora, eh! Igual está por aquí arriba. Yo diría que tiene que estar por algún sitio de aquí arriba. ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¿Lo veis ahí, no? Disculpe, señor. ¿Sabría dónde puedo comprar una cacatúa? Tenemos que ir haciendo combos. ¡Adiós! ¡No! ¡Me he cargado a todos! ¡Lo siento, amigos! ¡Es que soy una caca de persona! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Hemos completado el mapa! Nos ha desbloqueado ahora este nivel, que es una playa. Así que si queréis más gameplay de este juego, está muy divertido. Pues dejádmelo en los comentarios. Vamos a poner 100.000 likes y subo vídeos de este nivel. Like favorito, caca, caca, caca. Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, dale a like y pa' up. Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, dale a like y pa' up. Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, dale a like y pa' up.